De parte de CAESUR, aquí estamos dando un gran servicio a la comunidad en estos tiempos de crisis. Nos tomó de sorpresa esta pandemia, planes que teníamos con empresas, planes de trabajo, todo eso cambió radicalmente. Hace más de un mes estaba ya con el grupo de varios jefes de departamento y jefes de las sucursales planeando a ver cómo hacemos frente a esta situación. Gracias a Dios y que nos tiene siempre en bendición, hemos logrado mantener el tema de salud, todas las normas que nos pide el Ministerio de Salud, cumpliéndolas a cabalidad. Y dada la crisis, también comentarles de un proyecto bastante interesante que surgió una idea de la muchacha Mercadeo, Carolina Fernández, y el jefe del Departamento de Sistemas. La idea es que con esto de quédate en casa, que nosotros apoyamos y pedimos, rogamos a las personas que no tienen la necesidad, por trabajo, por lo que sea, o por enfermedad de salir de la casa, quédese en casa. Ojalá que logremos cerrar este ciclo de la pandemia lo más rápido posible, que la salud, la economía vuelva a la normalidad. Ya hay muchos sectores, nosotros que tenemos una sucursal en que vemos restaurantes, hoteles muy, muy lesionados con este tema de la economía, y esperamos en Dios primero el tema de salud, recuperarlo a nivel país, a nivel mundial, y luego reactivar la economía. ¿En qué consiste este plan piloto que estamos, ya arrancamos en Daniel Flores? Habilitamos una línea, el teléfono 40701010, donde el cliente hace la llamadita, le tomamos los datos y devolvemos la llamadita para hacer ya el pedido. Luego de que esté listo, con todo el cuidado y los productos bien frescos, nosotros devolvemos la llamada para que pase a recogerlo, el producto esté listo, le regalamos ahí un lapicerito para evitar contacto y todo, que se lo dejen, y le cargamos en el carrito. Para eso habilitamos un espacio en un lateral de la sucursal de Daniel Flores, donde está todo identificado con rotulación. El cliente llega y no tiene que ni siquiera bajarse del carrito para evitar los contactos menos posible. Y de parte de varias casas comerciales, gracias a Dios que han visto una buena iniciativa que salió de esta crisis, nos están apoyando y estamos haciendo algunas rifas de órdenes de compra, canastitas y regalías de algunas casas comerciales. Así que invitarlos por esta modalidad a Quédate en Casa, con una llamadita puedes tener sus productitos frescos y todo, como siempre es de costumbre, con el mejor servicio y amor que siempre Cade Sur se ha caracterizado. Y con eso nos ayuda a evitar aglomeraciones de gente. En Cade Sur estamos para servirles, recuerden que tenemos Cade Sur Buenos Aires, Cade Sur Daniel Flores, Cade Sur Central y Cade Sur Quepos. En Quepos estamos colaborando con un banco de comida, con la Cámara de Comercio de Quepos. Hay también la gente que desea colaborar, con mucho gusto nosotros podemos ser puente, mientras existan todos los lineamientos de la transparencia que ocupamos en estos momentos, que no haya gente que se aproveche de la situación. Buenas tardes, buenas noches. Estamos siempre para servirles. Gracias. 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 Gracias.